Un fin de semana sin fútbol, definitivamente atípico, obviamente uno se siente extraño, sobre todo en época de plena disputa de competencia. Pero hay una situación que está por encima de todo, que es la de nuestra salud, la de nuestra seguridad en época de pandemia, en época de brote del enemigo llamado coronavirus. Y On Fire Club, más allá del trabajo periodístico de, en esta edición, traer visiones desde distintas partes del mundo, la prioridad es fomentar la responsabilidad de cada uno de nosotros para cuidarnos y cuidar a los demás. Seguir las indicaciones de las instituciones de sanidad, de las autoridades públicas, para erradicar, para ganar este partido y vencer al enemigo, al coronavirus. David Rodríguez está en la producción general, Valentina Rodríguez en la producción, Ana Cabré Montalti en la imagen y fotografía, Alfred García Tau en la musicalización de este programa. Recordando que estamos en YouTube, se pueden suscribir en nuestro canal oficial, estamos obviamente en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y obviamente en Twitter y en Instagram en arroba on fire piso, on piso fire tv, nuestra cuenta oficial. El coronavirus, un problema que está presente, que afecta obviamente al mundo del deporte, en este caso al fútbol y este programa lo hemos preparado con reportajes desde distintos puntos estratégicos para conocer la realidad de si ese torneo ha sido suspendido, si se está jugando puertas cerradas, cómo han manejado las distintas federaciones y autoridades un tema tan delicado y tan importante como el del coronavirus, que obviamente ha cobrado muchas vidas a nivel mundial, miles de contagiados y que sigue presente, por lo cual hay que evitar cualquier tipo de manifestación pública que obviamente pueda ayudar a la propagación del virus. Vamos a comenzar precisamente por Venezuela, donde al momento de establecer contacto con mi buen amigo Giancarlo Filiulo, todavía no había sido oficializado el primer caso de coronavirus. Se hizo solo horas después. Previo a esto, ya la Federación Venezolana de Fútbol, en conjunto a la Liga Fútbol, había suspendido la actividad del balompié profesional, ya tomando medidas preventivas. Lamentablemente en Venezuela ya está presente el coronavirus, esperemos que pueda ser controlado, que no se escape de las manos, pero vamos a escuchar lo que nos decía en su momento Giancarlo Filiulo, mi hermano, mi gran amigo, sobre cómo se vivía la situación en Venezuela del coronavirus y también obviamente aplicado al fútbol profesional venezolano. Amigos, ¿cómo están? Como siempre, compañeros de vida. Mira, el tema del coronavirus en Venezuela es muy delicado. Ciertamente hay mucho miedo, creo que pasa por la gran desinformación y carencias que tenemos, no solo comunicacionales, sino también en el sector salud, en el sector informativo, que pueda ser una fuente que dé garantías, más allá de lo que se ha venido viviendo aquí durante 20 años. El fútbol profesional venezolano fue coherente, para no estar alarmando o generando mucho ruido, decidió aplazar, al menos esta séptima jornada del torneo nacional. Posteriormente, el Ministerio de Deportes emitió un comunicado en donde todas las actividades profesionales y amateur que conllevan masas, también van a estar paradas por un periodo prudencial de aproximadamente 30 días. Obviamente, el tema país es delicadísimo, hay un sector salud que no va a poder cumplir cuando esto termine recalando dentro del país, de así ocurrir, ojalá no sea. Pero creo que el deporte fue bastante coherente, por los momentos no se puede estar arriesgando mucho. Ojalá que el tema de agua en los hogares de los venezolanos, como la iluminación, no sea tampoco un detonante, porque hoy conseguir antibacteriales dentro del país son mascarillas, es un tema prácticamente heroico. No hay esto a disposición del ciudadano. Obviamente, el deporte tampoco puede estar provocando posibles escenarios que puedan generar que haya un brote de este coronavirus en Venezuela, que hasta la fecha aún no se ha hecho oficial el primer caso, más allá de rumores que pueden estar saliendo en torno al mismo. Bueno, lamentablemente, rumores que eran muy ciertos y que luego, obviamente, se terminaron confirmando esos primeros casos de coronavirus. Si hay una nación, obviamente, más allá de China, que es el punto neurálgico de este virus, en cuanto a errores que se cometieron, no solamente en cuanto a gobiernos, sino también en cuanto a instituciones deportivas, fue Italia. No se tomó muy en serio la situación del coronavirus cuando se presentaron los primeros casos y luego la situación se fue escapando poco a poco de las manos. De hecho, hubo muchos dimes y diretes con el tema de jugar a puertas cerradas, de jugar con público, de postergar el torneo y el fútbol italiano, obviamente, se vio afectado. Hay muchos futbolistas contagiados actualmente de coronavirus. Está Rugani en la Juve, están ocho futbolistas de la Sampdoria, está Vlaovic de la Fiorentina. En Italia ha sido fuertemente afectada por este brote. Ahora prácticamente se vive en cuarentena. Todo el mundo está aislado para evitar la propagación de este virus. Y son momentos difíciles, lo puedo decir yo de primera mano, porque toda mi familia se encuentra en Italia. Y son realmente momentos de mucha expectativa, de mucha incertidumbre. Y el calcio, obviamente, se encuentra actualmente parado. Mario Gago, periodista español que vive en Turín, en Italia, ciudad en la cual yo vivía hasta hace escasos meses, un gran amigo, un excelente profesional que trabaja para la radio Onda Cero, nos preparó un informe detallado, no solamente de cómo el calcio se ha visto afectado por el tema del coronavirus, sino cómo se vive en Italia en estos días esta situación tan complicada. Adelante, Mario. ¿Qué tal, amigos? Aquí en Turín está todo absolutamente vacío. Las medidas para evitar el contagio del coronavirus, sabéis que son extremas. Y, evidentemente, aquí el mundo del deporte, el fútbol ha parado. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Y, bueno, evidentemente el gobierno italiano ha hecho poco a poco unas medidas que no han sido del todo efectivas. Primero se empezaron a cerrar los colegios, las escuelas, los gimnasios. Y la gente, sobre todo la gente más joven, no se lo tomó demasiado a pecho. Muchos siguieron saliendo por la noche y eso propició que muchos jóvenes, sin saberlo, siendo asintomáticos, lo continuasen propagando por otras partes de Italia, con otras gentes, con su familia, con gente mayor. Y esto ha propiciado, bueno, que llevemos una semana bastante catastrófica en cuanto a los datos. Italia es el país lejos de China con más número de contagios y, sobre todo, con una tasa de crecimiento de contagios mayor. Estamos en prácticamente 200 fallecidos al día. Es verdad que tenéis que tener en cuenta que la población italiana es muy anciana y que, además, bueno, los hospitales italianos a lo mejor no están tan desarrollados, seguramente, como en otros países de Europa. Esto ha llevado a que mucha gente se haya hecho unas donaciones, ¿no? En el mismo Juventus, con el caso de Daniele Rugani, el primer futbolista que hemos sabido de Serie A, que tenía el caso del coronavirus. Bueno, esto ha llevado a que 300.000 euros por parte de la Juventus sean donados para ayudar a todos los médicos, enfermeros en la región de Piedamontes. Están pidiendo a todo el mundo que tenga formación de medicina que vaya e intente dar su apoyo para el que se necesita absolutamente. Están saturados los hoteles, los hospitales de Italia. En el caso de Lombardía, incluso los hoteles están ido haciendo como improvisados tiendas, como improvisados hospitales para meter a la gente que está contagiada. Y, bueno, para acabar, sí que os quería decir que en el mundo del fútbol cada vez son más los futbolistas, ¿no? Hemos sabido el caso de Gaviadini, que ha contagiado a cuatro compañeros, el doctor del equipo. Toda la Juventus está aislada, lo mismo que el Inter, porque jugó tres días antes de que se detectase que tuviese la enfermedad. Entonces, bueno, el mundo del fútbol está parado totalmente. Seguramente los tendremos parados por un buen rato. Son 14 días de aislamiento, hasta que vuelvan a entrenar pasará un buen rato. ¿Y qué pasará con la Eurocopa? Bueno, todo apunta a que, bueno, vamos a tener Eurocopa este año, que todo el mundo va a descansar y la UEFA a ver qué decide con Champions League y Europa League. Ahora lo que toca es estar en casa, como prácticamente lo que está todo el mundo. Yo me voy ya porque es tiempo de protegernos y de que pase este virus lo más rápido posible. Os mando un saludo, Fayer TV. Un grande Mario Gago. Y por supuesto que el mensaje es ese, ¿no? Sobre todo en los sitios donde el brote se ha extendido, permanecer en casa. Esa definitivamente es la mejor medida para combatir el brote del coronavirus. Punto interesante, el que ya asomaba Mario Gago en su intervención, es qué va a hacer la UEFA. Todo indica que el próximo martes, 17 de marzo, se va a tomar una decisión para determinar si la Eurocopa se va a disputar en este 2020 o se podría robar un año tomando en cuenta que no será año de Copa del Mundo. Esto porque también las ligas europeas necesitan decidir qué van a hacer. La Champions League y la Europa League también como competencia necesita tener una determinación si se va a cumplir el calendario a carta cabal o va a sufrir alguna modificación en el torneo. De hecho ya hay algunas hipótesis de que ya se podría asignar campeón en las distintas ligas de Europa o se podría jugar un playoff para determinar el campeón sin tener la oportunidad de jugar todas las fechas restantes o simplemente eliminar esta temporada en competencia. Lo cierto es que hay que esperar. Depende sobre todo de UEFA y de la Eurocopa para que se adecúe en la Premier, la Serie A, la Bundesliga, la Liga de España para tener un panorama claro de cómo se va a poder completar o no esta temporada. Y precisamente España ha sido otra nación que en los últimos días ha sufrido las consecuencias del brote del coronavirus. Lamentablemente tuvo el ejemplo perfecto de cómo en Italia la situación se escapó de las manos, no tomaron las medidas preventivas del caso y estamos también en una situación complicada en la nación ibérica. El fútbol también tardó en tomar decisiones similares a las de la Lega Calcio. De hecho el clásico entre Real Madrid y Barcelona se jugó a puerta franca en el Santiago Bernabéu, pero luego poco a poco las instituciones se dieron cuenta que no era momento para el fútbol, ni siquiera a puertas cerradas porque tampoco termina siendo la solución a este caso. Antonio Cittadino se encuentra en Palma de Mallorca, un gran amigo, colega venezolano que reside en España. Siempre le da cobertura a los partidos del conjunto Balear en Son Mois, pero ahora nos presenta un completo informe de cuál es la situación en España con el tema del coronavirus y cómo obviamente ha afectado a las competencias del balompié de aquel país. Adelante, Tony. Roque, gracias Max y gracias Antonella por la oportunidad de estar con ustedes en On Fire TV. Bueno, aquí la situación en España de momento es tranquila. Se espera que este sábado el presidente Pedro Sánchez termine de anunciar las medidas finales de lo que será el estado de alarma en el cual se encontrará España para frenar este brote de coronavirus que sin duda nos tiene a todos preocupados. Por lo que nos atañe, que es el deporte, me parece una decisión bastante acertada de la Liga de haber suspendido en este caso las próximas dos jornadas de fútbol. De nuestra parte, que teníamos pensado asistir este sábado al juego en Mallorca contra Barcelona, el equipo Balear, el día que se había anunciado que se jugaría inicialmente a puertas cerradas, había mandado ya información a los medios de comunicación que habíamos enviado a la solicitud anunciando que no habría acceso ni siquiera para la aparencia. Horas más tarde, se anunció finalmente que los partidos habían sido suspendidos. No solamente es el caso del fútbol profesional, por lo menos acá en la isla, como ustedes saben, Rafael Nadal es de Mallorca y hay mucho auge de tenis. Todas las competiciones deportivas han sido suspendidas, fútbol menor, tenis, en cualquier categoría se ha parado. Y bueno, en otro orden de ideas también, en lo que respecta a la sociedad, hay una tensa calma. Y sin duda estos 3-4 días han sido bastante fuertes porque, como es de suponer, hay compras nerviosas, sin embargo, no ha fallado en ningún momento en ninguna cadena de supermercados la capacidad de restablecer los productos que se van vendiendo. Al ser una isla, por supuesto, todo llega a través de la vía marítima o de la vía de avión. Pero sin embargo, ha habido calma y bueno, habrá que esperar en entonces las próximas medidas que se van a tomar. También el deporte mundial, por ejemplo, la UEFA ha parado el tema de la Liga de Campeones y la Champions, el Europa League, perdón, Italia esta mañana también anunció que los amistosos con Inglaterra y con Alemania a finales de mes no se van a disputar. Habrá que esperar también qué va a suceder con las competiciones como la Eurocopa, la Copa Libertadores, que pareciera que se van a posponer. Pero en líneas generales, ya redondeando un poco, creo que fue bastante positivo que se tomara medidas, sobre todo porque creo que el contagio no es cosa de juego. Creo que la medida fue bastante acertada y bueno, y a cuidarse todos, tanto acá como allá por Estados Unidos, en Venezuela, en todos lados. Mi mejor consejo es, bueno, a quedarse en casa y esperar que pase todo este tema. Un gran abrazo para todos. Tony Cittadino con su consejo responsable, ¿no? Al final de su intervención, tocando también puntos interesantes como esto ha afectado a las elecciones nacionales. De hecho, se postergó el inicio de la eliminatoria sudamericana. Los partidos que tenían pautadas las elecciones de Europa, pues tampoco se van a poder realizar. Definitivamente en España una situación también complicada. El mensaje para todos los que estén viendo en Fire Club y se encuentren en España, préstenle mucha atención a este tema. No lo subestimen. Hay que permanecer en casa. Es la medida más efectiva, además de obviamente la higiene personal, de lavarse las manos, de evitar de colocarse las manos en la boca, en los ojos, en los oídos. Evitar obviamente el contacto con las personas que tiene cerca, ¿no? Son sacrificios que hay que hacer obviamente para evitar este brote. Colombia es un país que cuando sentía ya la amenaza inminente del coronavirus comenzó a visorar panoramas no solamente en el aspecto social, sino en el aspecto deportivo. De hecho, la suspensión del fútbol en aquel país fue una medida no automática, pero sí consecuencia de lo que se venía conversando. Colombia, que iba a ser el rival de Venezuela en el Metropolitano de Barranquilla para estrenar el premundial, pero ya cuando uno se daba cuenta de cómo se estaba manejando internamente la Federación Colombiana de Fútbol y la Liga para su torneo, ya uno tenía una noción muy clara de que la eliminatoria iba a ser postergada. Alan Rastowiak, un muy buen amigo, se encuentra en Colombia para obviamente darnos una visión bastante, pero bastante completa de cómo se está manejando en aquel país la situación del coronavirus y cómo esto ha afectado obviamente al fútbol. La situación transcurre con normalidad a pesar del aumento de los casos de coronavirus. Al momento de grabarles este reporte ya suman 22 casos en todo el país. En cuanto al deporte, la disciplina más practicada y la más importante a nivel económico en Colombia es el fútbol. Se determinó la suspensión de la jornada que se va a jugar este fin de semana y los equipos siguen entrenando con regularidad. No ha habido medidas de cuarentena para ellos. La decisión en base al fútbol colombiano de este momento está en si se jugará a puerta cerrada las próximas jornadas. Los equipos más importantes del país, entre ellos Millonarios y Atlético Nacional, de los de mayor poderío económico, ya han manifestado que una decisión como esta no les es favorable. El presidente Millonario se informó que el partido que deben jugar a Atlético Nacional en Bogotá les reportaría algo así como mil millones de pesos en taquilla, unos 260 mil dólares. Y en el caso de Atlético Nacional, su gerente general explicó que el 30% de los ingresos del equipo dependen de la taquilla y de activaciones con patrocinantes el día del partido, representando un importante daño a la economía del club. La decisión sobre las próximas jornadas aún no se ha tomado y se espera que en el transcurso de esta semana que empieza este lunes se decida si el campeonato se va a parar o si se va a continuar jugando a puerta cerrada. Alan Rastowiak con el reporte desde Colombia y Alan ha tocado un tema muy importante, el impacto económico que ha tenido el coronavirus sobre el cese de actividades o limitar la organización de espectáculos deportivos. Obviamente el fanático es el alma del deporte, es el alma del fútbol y jugar a puerta cerrada no representa el mismo atractivo, si bien hay que respetar contratos de derechos de televisión, contratos de patrocinantes, etcétera, etcétera, pero obviamente en ciertos países sí tiene peso la taquilla. Así que Alan también nos presentaba este elemento muy pero muy interesante. En México se han manejado distintos escenarios. Primero se optaba por seguir disputando el torneo con aficionados, sin embargo comenzaron a llegar las presiones de parte de algunas alcaldías, de parte incluso de algunos clubes, y ya la primera medida fue tomada, que fue la de jugar a puerta cerrada. De hecho la Liga MX en su jornada 10 se disputó sin público. Veremos luego obviamente lo que termina ocurriendo en un país donde el fútbol también significó una fuerte actividad económica que tiene un peso importante sobre la ciudad, en un país que también ha sufrido las consecuencias de este coronavirus. El buen amigo Brian Espira se encuentra en Ciudad de México y también nos ofrece su visión de cómo ha afectado el coronavirus en el país donde se encuentra y obviamente también a la actividad del fútbol profesional. Adelante Brian. Hola Antonella, Max Cato, un gusto estar con ustedes en el programa. La situación aquí en México en cuanto al coronavirus es bastante particular. La gente ya sabe que el virus está aquí en México, ya lo vemos de cerca, pero de todas maneras la gente sigue con su rutina. tanto en la vida cotidiana como en lo futbolístico. Vas al supermercado y la gente hace sus compras de emergencia, dos horas de cola, la gente arrasa con todos los productos, pero luego salas a la calle y todo el mundo sigue en su rutina. Lo mismo pasa con el fútbol. La única liga que no ha decidido suspender sus actividades o por lo menos modificarlas y jugar a puerta cerrada es la liga mexicana. Yo creo que tenemos que tomar los precedentes de países como Italia o España que no hicieron las cosas que debían hacer a tiempo y hoy están sufriendo las consecuencias. Nosotros como americanos tenemos la gran oportunidad de sí poder actuar en su debido momento y que este virus no se propague con la rapidez con lo que lo ha hecho en estos países europeos. Entonces sí considero que aunque las personas que están en una posición de poder no están tomando las decisiones que deberían tomar desde mi punto de vista, nosotros como ciudadanos sí deberíamos tomar una postura de por lo menos no ir a estos eventos deportivos y no exponernos a esta enfermedad que se propaga bastante rápido. Así que por mi parte yo me quedo en casa porque está on fire. Bueno, la decisión de Brian es doblemente positiva, ¿no? Ver on fire club y obviamente permanecer en casa en una situación tan delicada y donde es, insisto, la medida más efectiva para evitar el brote, para evitar que el contagio sea mayor en cuanto a este coronavirus. Al momento de grabar el video justo se estaba decidiendo en la Liga MX de jugar a puerta cerrada. Es por ello que en el momento cuando Brian nos enviaba este reporte todavía había dudas. Estaba la posibilidad de jugar con público, lo cual era realmente irresponsable, sobre todo en un país tan grande, con tanta gente, donde asiste mucha, pero mucha afición al estadio. Creo que en ese aspecto al menos la Liga dio un paso adelante. Veremos qué ocurre en las próximas fechas de la Liga MX. Y finalmente en este recorrido tenemos a Perú, porque ya en próximas entregas de On Fire Club y también en nuestras redes sociales vamos a tener reportes desde Quito, Ecuador, desde Barmout, Inglaterra, desde Berlín, Alemania, desde Santiago de Chile, para también poder tener la mayor cantidad de opinión posible de cómo se vive el coronavirus, no solamente aplicado al fútbol, sino también en la sociedad, en la gente, que termina siendo lo más importante. También tendremos la opinión desde Argentina, donde se generó todo este conflicto. River que decidió no saltar a la cancha. Los demás equipos sí lo hicieron. Hay un juego de tronos, hay una disputa entre Superliga y River Plate. Realmente la situación está bastante, pero bastante delicada a nivel institucional en el fútbol argentino. En Perú, también se optó por suspender la fecha. Allá se encuentra nuestro gran amigo y colega Mario Ricardo Escobar, que también nos da un reporte de cómo se vive en Lima, Perú, esta situación del coronavirus y cómo ha afectado, obviamente, al fútbol en aquel país. Adelante, Mario. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Amigos de On Fire TV, pues desde acá, desde Lima, Perú, les puedo comentar que parte de lo que han sido las repercusiones generadas por el coronavirus es la suspensión de la Liga 1 a la primera división del fútbol peruano y a la Federación Peruana de Fútbol había emitido un comunicado hace un par de días anunciando que no se va a seguir disputando el campeonato local por lo menos hasta el 30 de marzo. Obviamente, esto generando complicaciones, no solamente a los jugadores y a la hinchada y al tema económico, sino que también a los equipos el tema de la planificación, los calendarios, la logística, los vuelos, lo que es el apartar a los hoteles para poder, de alguna manera, llevar de la mejor forma. El campeonato, obviamente, ya con esta paralización, pues deja muchas dudas, muchas preocupaciones porque no sabemos. Una vez pasado el 30 de marzo, que fue la fecha estimada que dio la Federación para retomar actividades, y después del 30 de marzo se va a retomar la Liga en la jornada 7, que era la que se iba a disputar este fin de semana. Precisamente hablando de este fin de semana, se iba a producir un debut, el debut de John Marchand, volante ofensivo que llega procedente del Portuguesa Fútbol Club, que cayó en las filas del Sporting Cristal, uno de los equipos más grandes e históricos de este país. Marchand tenía estipulado ver minutos contra Sport Boys del Callao en el Estadio Nacional, un partido que iba a tener bastante público, sin embargo, obviamente, por la coyuntura que atraviesa no solamente el país, sino todo el planeta, al suspenderse las actividades, pues obviamente este partido queda totalmente descartado y tendrá Marchand que esperar para poder ver sus primeros minutos oficiales con la casaca celeste. Sin embargo, no todo es negativo, al igual que Marchand no podrá de momento debutar con el cuadro dirigido por Roberto Mosquera, este parón puede beneficiar a varios equipos que iniciaron de una manera difícil el campeonato, caso también de Alianza Lima que hizo grandes contrataciones, entre ellas la de Ruber Quijada para reforzar la saga central, entonces, este parón para estos equipos que vienen con cambio de entrenador, para estos equipos que no están en la parte alta de la tabla, el caso de Alianza Lima y Sporting Cristal específicamente que están en la parte baja, pues podrán aprovecharlo como un tiempo para realizar trabajos de pretemporada, por decirlo de alguna manera, reencontrarse nuevamente en lo que es la dinámica de grupo y poder, porque no, una vez que se haya acabado este problema del coronavirus, empezar con otra cara y con otras ideas para así sumar puntos e ir escalando posiciones en la primera división. Desde acá, entonces, el mensaje, también exhortando a todos ustedes a los que están todavía haciendo actividades laborales en la calle, pues tomar las debidas precauciones, mantener la distancia con las personas, no toser de manera descuidada, siempre tapándose con el codo, ya ustedes saben cuál es la señal de costumbre, hay que toser como Batman, como si tú es la capa, y pues bueno, para mí, nuevamente, un orgullo poder estar en contacto con todos ustedes y esperemos que el coronavirus ya deje de estar afectando a toda la población mundial y mucha fuerza a las personas que están en Italia, en España, en Alemania, en todos los diversos puntos donde este fastidioso virus está complicando la salud de los demás. Fuerte abrazo para ustedes desde acá, desde Lima, Perú, con ustedes estuvo Mario Ricardo Escobar. Bueno, excelente intervención de Mario Ricardo Escobar, muy felices por su crecimiento profesional, destacando en medios importantes en Perú y también con esa útil información en la parte final de su intervención porque este es un espacio deportivo pero la principal responsabilidad en momentos como este es recordar cuáles son las medidas de prevención, cuáles son las decisiones más responsables para poder combatir este coronavirus y ganar este partido, erradicar al enemigo que todos tenemos en común que es el coronavirus. Obviamente todo esto también trae el lado más humano del deporte, vemos como atletas, como instituciones han realizado donaciones, se han acercado la comunidad, han mostrado su lado más humano y es que definitivamente en los momentos de mayores adversidades cuando mostramos nuestra mejor versión y creo que nos tiene que quedar de lección para que esto suceda en el quehacer diario, no tenemos que vivir una pandemia, no tenemos que vivir un brote de un virus para poder sacar lo mejor de nosotros. Queremos saber su opinión de este formato que les presentamos el día de hoy, más informativo, más social por las circunstancias que estamos viviendo, pueden colocar en la casilla de comentarios qué les parece esta versión de Unfair Club más informativo en un momento donde el fútbol deja de ser lo más importante incluso también para este espacio y lo primordial es la salud, es la seguridad, insisto, es ganar este partido y golear al coronavirus. De parte de Antonella González, de Walter Reynaldo Roque y de todo nuestro equipo de producción se despide Maximiliano Cordaro invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba on pieceoffiretv en Twitter y en Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube y también a nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Para este servidor fue un placer haberlos acompañado, fue un placer sentirse cerca de ustedes en estos momentos de adversidad, de haber brindado información valiosa, de haber brindado puntos de vista valiosos desde distintos rincones del mundo. Cuídense mucho y cuiden a los demás siguiendo las medidas de prevención, quedándose en casa si es necesario y tranquilos que de esta salimos y salimos victoriosos levantando la copa. Que estén bien. Chau.